El Akech, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al universo. Martes 26 de junio del 2018, tenemos el día de la tormenta solar. Bolón, Cahuac, el Quín 139. Con el tono 9, numerología maya, la barra y los cuatro puntos, pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del mono, Chuen, fluir con las situaciones tensas de la vida. Evitar ser tan serios, reír, jugar, sanar esas heridas de la infancia y sanamos. Y lo hacemos a través de la tormenta, Cahuac, aceptando el cambio, fluyendo, canalizando nuestra energía. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio lo que nos produce dolor. La tormenta, Cahuac, es el sello maya número 19. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, son gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver una tormenta de cambio. Un huracán, si estás transitando algún huracán, alguna tormenta, permanece en el centro del huracán. Mantente en tu centro. Es ahí donde vas a catalizar la mayor cantidad de energía. Catalizar es acelerar procesos. La tormenta está aquí para acelerar los procesos y es una autogeneración. Después de la tormenta sale el sol. Si estás atravesando alguna crisis, procura ver el entendimiento. Sin crisis no hay entendimiento, desafortunadamente, para la mayoría de los seres humanos. Toda crisis trae un regalo y todo aparece para desaparecer. Entonces va a pasar, agradece. Hoy es un buen día para canalizar nuestra energía, ya sea en actividades físicas, salir a caminar, ejercitar. O en actividades artísticas, creativas, porque la tormenta, la energía es más intensa y la energía siempre busca un medio de expresión. Si no la canalizamos, podemos sentir emociones tensas, malestar, preocupación, enojo y no saber por qué. Es la energía que se bloquea. También, si no la canalizamos, se pueden sufrir de adicciones, sustancias, sexo, miedos, emociones, ¿verdad? Entonces prestar atención y canalizar nuestra energía un buen día para aceptar el cambio. Si estás atravesando un cambio, fluye con el cambio. Recuerda, el cambio no produce dolor en la resistencia al cambio. El tono 9 en numerología maya, la barra y los cuatro puntos, bolón en maya solar, es el tono de pulsar la intención. Realizamos con el tono 9. Un buen día para realizar aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. Como seres humanos disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones, desafortunadamente el beneficio es personal. No podemos engañar al gran espíritu. Cuando nuestras intenciones son amorosas realmente de ayudar, atraemos vibración de alta, vibración por ley de atracción. Es prestar atención a nuestras intenciones. Nos guía el águila, Nen, el sello maya número 15. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre aquí en la tierra. Y nos recuerda elevar nuestra visión. Cambiar la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Si estás pasando alguna situación que consideras problemática, a menudo nos enfocamos 80% en el problema y 20% en la solución. Cambia la forma, enfócate 80% en la solución y 20% en el problema y vas a ver cómo todo cambia. Es cuestión de enfoques. El águila también es el servicio planetario. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Hay dos caminos, servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego, beneficio personal. Usualmente nos interesa simplemente nosotros, nuestro bienestar o quizás la familia de sangre. El águila aspectado en sombra puede haber una inhabilidad de decir no. Las personas con este sello a menudo les puede costar el decir no. Y es muy importante que aprendamos a decir no cuando lo sentimos. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible, cada persona tiene un camino. Y no somos responsables por los demás más que nosotros mismos. Entonces, si estás en una situación donde te piden que hagas algo y te sientes mal, ser asertivos, asertivas y simplemente sí es sí y no es no. De otra manera, luego termina peor la situación, no vamos a contentar a todos y terminamos viviendo la vida de alguien más. Es la compasión. Las personas con este sello son muy compasivas, pero esa misma compasión que se sentimos a menudo por ayudar a los demás, sentirlos por nosotros mismos. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque a menudo tratamos de ayudar a los demás. Cuando nosotros estamos en conflicto. Qué bueno la intención de ayudar y todo. Simplemente empezar con nosotros, no sentirnos mal. Nadie, si no nos cuidamos nosotros, nos amamos, nos queremos, vemos nuestras necesidades, realmente nadie lo va a ver por nosotros. Si no es sentir como que no nos importan los demás. Mi padre de nacimiento, su Kim, esa era, bueno ya trascendió, pero águila magnética y una persona maravillosa, muy inteligente, con una gran visión y siempre estaba al servicio. Pero también luego a veces como que sentía que se preocupaba más por los demás que por él mismo. Y eso es maravilloso, pero empezar a ver por nosotros mismos, querernos. Continuamos en la onda encantada del mono. Estamos en el peldaño número 9, nos faltan 4 peldaños para terminarlo. Y el mono, Chue, nos recuerda estos 13 días a reír, jugar, a no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. Es tan fácil mentalmente hacer más drama de ciertas situaciones que lo que realmente son. La risa es sanadora. Cuando nos reímos, realmente sanamos. Ser como niños. Pero a menudo se nos enseña a ser muy serios, no hay que ser serios, especialmente como adultos. Y no es así. A menudo envejecemos por ser tan serios. Entonces reír, jugar. 13 días que es probable, lo improbable. Si han sucedido situaciones inesperadas. Lo mejor es fluir, reírnos de alguna manera. Es como cuando te pasa algo así que no lo crees y te ríes. Y te ríes. En verdad la situación se aliviana. Totalmente. Pero a menudo lo hacemos más dramático. Y como que sentimos que, como nos han enseñado que el gran espíritu dioso, eso es como un viejito en el cielo sentado con un bastón creando juicios y viviendo. Y como que si nos castigara y no es así. Sanar las heridas de la infancia. 13 días que pueden suceder situaciones para realmente sanar esas heridas, perdonar todo lo que vivimos así tenía que ser. Que de alguna manera nos ha ayudado. El gran espíritu siempre nos pone situaciones que nos ayudan a crecer. No todo es lindo. A veces la crisis nos ayuda a crecer más. Como seres humanos desafortunadamente aprendemos de la crisis, del dolor. Sabemos cuál es el camino. Pero otra cosa es caminar. Reír. Jugar. No tomarnos las cosas tan en serio. En sombra, este sello puede ser muy sarcástico, burlón. Entonces, el sarcasmo es como una burla, pero... Tratar de decir algo, pero burlándote, ¿verdad? Y bueno, es una energía para mí muy densa. Gratitud infinita. Si te interesa conocer más acerca de tu... De la energía a profundidad, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapeuta es una herramienta maravillosa. Me ha ayudado a mí y a muchísimas personas. Conócete. Los mayas nos dejaron un legado ancestral para utilizarlo. Conoce tu propósito, tus dones, tus desafíos. De acuerdo a una sabiduría ancestral. Archivo PDF, 50 páginas llenas de información acerca de las tendencias, acerca de tu energía que te ayudan. Una palabra, una frase que te resuene tiene el potencial de cambiar tu vida. Y un video para que puedas ver personalizado, hablando de una manera simple, información la cual te va a ayudar. Si te interesa, visita factormaya.com. Si te interesa acerca más de los cursos del Solkin que estoy llevando vía Skype, este domingo primero de julio, que son las elecciones aquí en México. Bueno, lo voy a llevar a cabo. Visita factormaya.com. Una manera de interactuar, puedes hacer preguntas, conocer más acerca de cómo generar tu King, acerca de los sellos, los tonos, manejar la cruz de oráculo, la onda encantada, etc. De una manera simple. Nuevamente, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. Inla Kesh Hayun Hunapu Eva Maya Emma Gó Sea la paz de la naturaleza y del cosmos en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza y del cosmos en todos. Sea la paz de la naturaleza y del cielo. Sea la paz de la naturaleza y del cosmos en todos los semáforos. Gracias por ver el video.